Para celebrar el 25º aniversario de Canal 22, la televisora prepara una serie de actividades que incluyen estrenos y nuevas temporadas de programas, las cuales serán anunciadas próximamente por su director general, Pedro Miguel Cota Tirado. Estamos trabajando duro en consolidar el proyecto del 25 aniversario y lanzaremos el logotipo conmemorativo del 25 aniversario, pero una serie de actividades que ya estamos planeando y que daremos a conocer muy pronto. Haremos esto junto con la nueva programación, junto con las adquisiciones que estamos realizando, estamos en el proceso administrativo que nos marca la ley para poderlo anunciar. Este año, como cada uno de su existencia, Canal 22 tiene una serie de retos a cumplir, muchos de ellos enfocados a los jóvenes mexicanos y poniéndose a la vanguardia con estrategias digitales. Queremos seguir llegando a los jóvenes, queremos ampliar nuestra cobertura con los jóvenes que sigan viendo Canal 22, que les interese ver Canal 22, pero para eso tenemos que tener algún lenguaje distinto, que hoy es lo que están pidiendo. Seguir manteniéndonos vigente con la gente, seguir siendo el canal cultural de México, que la gente siga sintiendo el mismo gusto por ver el canal, seguir haciendo producciones que le sean interesantes a la gente y por otro lado el tema digital. Hoy las tendencias, hoy hay nuevas estrategias y tenemos que seguir avanzando hacia allá. Hemos desarrollado una aplicación, hemos trabajado en la integración de nuestro portal de internet con noticias, para que la gente pueda tener nuevos contenidos, por supuesto las redes sociales, que pueda tener contenidos con un lenguaje distinto al que tenemos en la televisión. Notimex. Notimex.